El mundo se enfrenta a grandes desafíos alimentarios. Y en Colombia, un país productor en el que los alimentos simbolizan la tradición de sentarse a la mesa en familia, compartir entre amigos o el resultado del trabajo rural y campesino, nos dirigimos hacia el objetivo de una producción segura y sostenible, así como a la optimización de los recursos naturales. Ser zootecnista es asumir esta misión. Es convertirnos en pioneros y líderes en la visión ambiental y empresarial, con miras al desarrollo rural del país. Es buscar y establecer el equilibrio entre el cuidado del ambiente, la optimización de los recursos naturales y la producción sostenible del alimento, bienes y servicios de origen animal. Es vivir la profesión desde los principios científicos, éticos, ambientales, humanísticos y empresariales, que contribuyan al desarrollo sostenible del sector pecuario. Ser zootecnista es transformarnos en profesionales con alta capacidad de observación y análisis en temas como la producción, nutrición y reproducción animal, el mejoramiento genético y el uso eficiente de los recursos. Y al mismo tiempo es dirigir esfuerzos hacia la protección animal, materia prima de nuestro trabajo, asegurando el bienestar de las especies durante todo el proceso productivo. Porque en nuestras manos también está la responsabilidad de garantizarles una buena calidad de vida. Pero además, es contribuir a reafirmar la soberanía y propender por la seguridad alimentaria del país, sin olvidar los bienes y servicios provenientes del sector. Nuestra misión como zootecnista se es clara y es respaldada por ANZO, un grupo que trabaja de manera conjunta en el fortalecimiento de nuestra profesión en Colombia, estimulando nuestro desarrollo técnico, científico, humanístico y político. Todo bajo la premisa de la solidaridad y la equidad, valores que además deben hacer parte de nuestro ejercicio profesional día a día. Ser zootecnista es esto y mucho más. Porque nuestro objetivo cada día es más amplio y con miras a la innovación, a los cambios y al futuro. Llevemos con orgullo y en alto la bandera del zootecnista. Ampliemos nuestro horizonte y sigamos encaminando nuestra profesión hacia el bienestar humano y animal. Al cuidado del ambiente, la optimización de los recursos y la producción sostenible. Porque eso hacemos y eso somos. Zootecnistas.